Estamos aquí de primera mano con la entrevista a Roberto Gómez Fernández, hijo de Chespirito, quien confesó si su salida de la empresa Televisa fue por solidaridad a su padre. En entrevista con Roberto Gómez Fernández, productor e hijo de Roberto Gómez Bolaño Chespirito, confesó que su padre pudo gozar del éxito de su creatividad. Él lo vivió desde muy tempranas épocas, desde los 70, desde 74. Ya empezaban a tener estos indicios de esto que tenía que ver con derivados de lo que sucedía en la pantalla. Entonces, él lo vivió intensamente. Él se sorprendía, no dejaba de sorprenderse, porque obviamente él nunca diseñó esto para que sucediera a tal dimensión, con este efecto, a esta trascendencia. Él lo que quiso hacer es hacer contenido para la pantalla que la familia se pudiera divertir. Incluso se sorprendió de verse en caricatura, lo que rompió con la brecha generacional y llevó al Chavo del 8 y Chapulín Colorado a otro tipo de público. Habla de, exacto, el nivel de trascendencia que ha traspasado, inclusive a lo que tiene que ver con la serie animada. Cuando empezamos este proyecto de serie animada, que fue hace ya 16 años, empezó al aire hace 14, él mismo no lo creía, nunca me imaginé que yo estuviera dibujado en la televisión. Pero ante tanto éxito y popularidad, siempre mantuvo su sencillez. Así lo reveló su heredero. Él era poco coleccionador de cosas en cualquier sentido. Tenía muy pocos zapatos, muy poca ropa, tenía pocas cosas, vivía muy, muy, muy sencillo. Finalmente, confesó si su salida de Televisa obedeció a una lealtad y solidaridad a su padre. Luego de que su trabajo dejó de transmitirse en varios países, además indicó qué hubiera pensado Roberto Gómez Bolaños de esta decisión. Seguro le daría tristeza por un lado, pero estaría de acuerdo por otro. Él siempre manifestó el respeto, el cariño, el agradecimiento a las empresas en las que estuvo, porque no fue solamente Televisa. Esto nació primero en el Canal 8. Pero creo que las razones que tienen que ver con generar una mejor condición para llegar a un acuerdo y que esto siga al aire. No exactamente solidaridad, porque es más bien defender o promover que las circunstancias sean mejores para poder llegar a un acuerdo en esto que tiene que ver con el regreso de la serie animada, perdón, de la serie original de Hecho Espíritu y todo el mundo de Hecho Espíritu. Lo que necesitamos es paciencia de ambas partes y encontrar el momento justo para sentarnos a dialogar de nuevo. Hay que volver a dialogar. Gómez Fernández fue productor importante de esa empresa. Incluso la gente de ahí de Televisa decían que él se perfilaba como un importante ejecutivo, pero también aquí hay una guerra de intereses porque él es codueño de Hecho Espíritu, la marca, y también trabajaba en Televisa. Yo creo que eso sopesó y se tuvo que ir con su sangre. Y fíjate, antes de esta fecha que se dio, él ya tenía pláticas un año antes. Yo creo, ya tenía pláticas para realizar con otra productora independiente la serie. ¿Con Endemol? No, no es otra productora, que es justamente de un ex ejecutivo de esta empresa. Pero bueno, ya tenía la idea de no hacerla en Televisa, ¿no? ¡Guau! Está fuerte eso porque, imagínate, dos importantes activos y valores de la empresa Televisa, como es el Loco Valdés, que se puede hacer fuera de esa empresa, y Hecho Espíritu también se puede hacer fuera de la empresa. Yo entiendo que tiene mucho poder y mucha lana y mucho todo, pero yo creo que deberían la gente de esa televisora luchar por los proyectos para hacerlos ellos. Se están saliendo las canicas del costalito. Fíjense, algo que yo tengo que reconocerle al señor Roberto Gómez Fernández rápidamente es que él fue no solamente actor, fue locutor y escritor de Hecho Espíritu. ¿Quién? No solamente él. Ah, claro, y el director y productor. Habló de su hijo. Ah, de Roberto Gómez Fernández. Autor, escritor y locutor también. Oye, ¿de qué salía? Hizo varios papeles. Les busco y mañana se los... Ay, sí, para verlo. Para saberlo. Sí, sí, sí. Porque yo nomás me acuerdo de Jaimito el cartero que andaba con su bicicleta porque no sabía manejarla. Qué rápido se fue eso. Oigan, por cierto, en mi canal de YouTube está ahí, Chanfle Recontra Chanfle. Oigan, vamos con más información. Continuamos.